Música Alejandro Keiko Ese es Keiko Ese es Keiko Aquí estamos en la acción 73 Acción 73 Aquí él es el más feo Aquí está Mr. Ming Mr. Ming Aquí está la cafetería Aquí está el pata Ahí está Keiko Aquí está Benya Benya A la verga Yo soy el más bonito El más hermoso El más guapo La fechero La neta La vida es el más A veces La vida nos encarga De llegar A la verga Estamos en la acción 73 Acción 73 El primer grupo Que llegó a la región A Pichucalco, Chiapas En 1973 Ahí está la fecha Es el grupo Más antiguo De esta región En toda la región Ahí está el pata Está haciendo El café Ahí está el pata Pata Saluda a la cámara Ahí está la pata Ese es todo Pelo de zorro Ese es pelo de zorro Este es su puta madre Ya está Lo hace el café Dio Quita toda la banda La banda Bella ¡Suscríbete al canal!